Buenas tardes, mi y buenas tardes, compañeras y compañeras. Yo soy Victoria Roxana, que es el Marqueda del Cuarto Oseo, y ya le voy a presentar mi... mi... mi recurso sobre la pandemia. Primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cómo afectó la pandemia en este año 2021? Bueno, en esta pandemia, en el 2021, nosotros usábamos mascarilla para protegernos, y también teníamos que comprar los alimentos, y cuando llegábamos a la casa teníamos que desinfectarlos, así para poder cuidarnos del COVID-19. Mi familia se infectó el año pasado, 2020, por el virus. Mi hermano mayor se infectó cuando salió a trabajar. Mi mamá lo cuidó, y ella también salió enferma. De ahí mi hermana mayor vino a cuidar a mi mamá, y se llegó a infectar. A mis dos hermanos les dio dos noches fiebre, y a mí todavía no me dio nada, gracias a Dios. El COVID-19 afectó de una manera muy fuerte a nosotros, ya que hizo que millones de personas en el mundo fallecieran, y las que eran contagiadas, tenían dificultades para respirar, tenían fiebre, dolor de garganta, o entre otros casos, perdían el olfarto o el gusto de las comidas. Todas las personas siempre se están cuidando, y hay algunas que no les interesan, que dicen que solo es un mito, que no existe, pero se van sin mascarilla a la calle, y al día siguiente vuelven a estar conmigo. Y así algunas personas mueren, 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 como hay muchas personas que han muerto, y hay algunas que se pudieron salvar de esta enfermedad. Y hay a todos que deben cuidarse y hacerse muy bien su salud. El COVID-19 nos ha afectado en nuestra salud, también porque algunas personas han perdido sus trabajos. Otras ya no tienen hogar, ya que algunas están por aquí lado. A veces cuando no podemos salir, también nos da como un poco de enfermedad, porque no se puede salir, y también nos da estrés. Y por eso nos da un poco de estrés, ya que no podemos salir, ni juntarnos con amigos, ni familiares. La salud que nos afectó en el 2021, no fue tanto como en el 2020, que hubieron más pacientes COVID. En el 2020 fue el año que más nos dañó la pandemia. Muchas personas, por no cumplir con las órdenes de seguridad, se contagiaron. Algunas personas ahorita están sufriendo en los hospitales, están en coma u otras salas. Y muchas personas no resistieron y fallecieron. Por eso, ahora tenemos que cumplir las reglas. Con el trabajo, el grano económico, nuestra salud mental, que estamos encerrados, con manzanos, niños y adultos. Este año hemos tomado más gente que el año pasado. Y nuestros alumnos dejó secuencias, secuelas, que son fisi, fisi, des de cular. Antes de la pandemia, en 2019, ahí era normal, había normal, tuvimos que usar mascarillas, salíamos los demás a pasear, era todo lo que era normal. En el 2020 empezó la pandemia. Y ahí nos enfermamos. Yo, mi familia, a mi mamá, a mi hermanita y a mí nos dio leve. Pero mi papá le dio un poquito más, le dio un poquito más leve. La siguiente pregunta es, ¿cómo afectó la pandemia en nuestra educación este año? Bueno, mis, a mi hermana y a mí nos afectó porque no es igual trabajar en casa. Ya que nuestra mamá tiene trabajos aquí en la casa y no puede a veces apoyarnos porque está en los deberes de la casa. Pero mi hermana y yo siempre damos lo mejor para estudiar. Y como también extrañamos la escuela y es un poco difícil porque a veces no entendemos, y por eso le damos lo mejor. En este año no pudimos ir al colegio por esta pandemia. No pudimos ir porque esta pandemia nos pudo afectar. Por ejemplo, si ahorita estuvieramos en el colegio, ya nos habríamos contagiado. Por eso ahora existen los celulares para hacer nuestras clases virtuales. En este año ya no podemos ir a la educación física, solo estudiar por virtual. Antes íbamos a la escuela sin mascarilla, pero cuando llegó el COVID-19 todas las cosas cambiaron. En nuestra educación ahora estudiamos por celular, tablet o Zoom. Ahora la educación no afecta solamente a los niños de mi edad, sino a más niños que están estudiando por internet. Pero no fue lo mismo, ya que muchos compañeros tenían dificultades para concentrarse. Y también algunos tuvieron que dejar sus escuelas y cambiarse a otras, ya que sus padres no podían pagar por causa del COVID y aparte de la cuarentena. Las personas no tienen muchos recursos para comprarse un celular para hacer sus tareas, porque todo ahorita es online. Además, los que sí pueden comprarse sus celulares, les mandan la tarea, pero mayormente los sacan de internet las tareas. Pero por otra parte, es un poco difícil. No conocía niños y tampoco no conocía amigos. Y estoy tratando de poder, como puedo, aprender. Hay otros niños que sufren más que yo, que han perdido a sus familiares. Solo espero cuando deshacemos al colegio que nuestros profesores tengan paciencia para poder aprender. Y algunos niños ya no cuentan con un celular o un laptop para que puedan seguir aprendiendo. Pero que ya pronto nos vacunemos y que así podamos seguir yendo a las clases presenciales. La pandemia en nuestra educación nos afectó porque nos agarró de sorpresa tanto a los maestros y alumnos que no estábamos preparados para la educación virtual. En el año 2020, mi mamá solo tenía un celular en el cual ella trabajaba y lo tenía ocupado. Y yo no podía enviar mis audios, mis videos y mis trabajos a tiempo. Pero ya en este año 2021, yo ya tengo las herramientas tecnológicas, ya que mi papá y mi mamá me compran un celular propio para no tener dificultades para enviar mis trabajos y tareas. Yo les invito a seguir cuidándose. Y así nos desinferramos. Por la bendición de Dios, mi familia no hemos tenido ninguna pérdida de familiar. Gracias a Dios. Ahora voy a leer la segunda. ¿Cómo afectó la pandemia en nuestra educación? En solo he hecho de yo como niña que mi mamá de pronto, un día de las clases, un 16 de marzo, me explicó del virus. Estaba asustada, yo estaba asustada de verdad. Pero he aprendido a estudiar desde casa. Al principio era un poco difícil para mí, pero ahora ya me estoy acostumbrando. No es igual porque me parece mucho mejor estar en mi aula, sentado con mi profesora y compañeros. Estoy esperando con mucho entusiasmo volver a clases. A cuidarnos, a cuidarse. Y saludos a todos mis compañeros del aula 4C. Yo, a mí de verdadito me gustaría estar en mi aula. No es igual estudiar desde casa que en el aula. Gracias, mis zapatos. Nos vemos en la próxima clase. No se olviden usar mascarilla para que pueda proteger a ustedes y a su familia. Chao, mis.